Esa la tiene, pero medidísima. Ahí está Doni. Ahí está Márquez con la derecha y Ramón Morales con la izquierda. Dos en la barrera que son Robiño y Mineiro. Ah bueno, van a ser cinco. Ya está Gilberto, Gilberto Silva. También está Alex y Robiño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco en la barrera y Torrado que estorba. Ahora, atento Doni. El cáncerbero brasileño le pega a Ramón. Golazo. Gol, 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 gol. Golazo de Ramón Morales. Le pegó con alma, vida, corazón, potencia y una gran sutileza. Además de la pierna izquierda. Golazo, golazo, golazo. Eso, eso, eso.